La primera entrevista que surgió ahí en la casa de los famosos con Paula Durante y mi Shannick, que le sacó ahí toda la sombra. Está bueno, eso está bueno, eso está bueno. Y sí me fue muy mal. Muy mal. ¿Qué pasó? Me enamoré heavy. Estaba casada. Hijo de... No, bueno, o sea, se estaba separado Shannick ya. Me dio anillo. Pero volvió con la esposa. Pues no sé, tú sabes más que yo. ¿Cómo sabes? Porque lo entrevistamos. ¿Cómo que lo entrevistaron? ¿Quién lo entrevistó tú? ¿Alguien de tu gente? Un periodista. ¿Y regresó con su esposa? Me acabo de enterar. ¡Calla! Ay, iba a llorar. ¿Y cómo, Gene? ¡Ay, cómo no! ¡Qué payasas quedamos, payasas!